¡Vamos a votar el domingo 22! ¡Es el evento más estremecedor! ¡Todos a votar el domingo 22! ¡Un nuevo presidente se esconde ahí! ¡La fantástica Argentina a gobernar! ¡Vamos ya! ¡Hay que votar al menos peor! ¡Maza está perdiendo la guerra con la inflación! ¡Burriche un vinito pronto va a descorchar! ¡Ojo con Mila y que todo esto va a dolarizar! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a votar! ¡Malos candidatos que se presentarán! ¡Gane el que gane seguro que nos van a cagar! ¡Bregman al gatito va a retar! ¡Squianetí de Córdoba nos quiere hablar! ¡Impugnarlo siempre es una opción! ¡Si no soy de acuerdo yo voto en blanco! ¡Vamos a votar el domingo 22! ¡Al cuarto oscuro te teletransportarás! ¡No te lo pases por las bolas de dragón! ¡50 pesos de multa pagarás! ¡A votar vamos con responsabilidad! ¡Vamos ya Argentina! ¡Vamos a votar!